Hola, ¿qué tal a todo el equipo de Tu Noticero? El día de hoy en temas de la información deportiva debemos empezar hablando con declaraciones de Javier Aguirre y es que el estratega de la selección mexicana de fútbol dio a conocer que para la fecha FIFA del mes de octubre podríamos ver algunos elementos nuevos, específicamente el caso de Fernando Tapia, portero suplente de los Tigres, y el mediocampista de los Choros Cuincles de Tijuana, Efraín Álvarez. Estos dos jugadores son parte de la selección sub veintitrés que en el pasado mes de septiembre se enfrentaron al combinado de Panamá dentro de las instalaciones del CAAT. También no le cerró las puertas a Guillermo Ochoa que acaba de firmar recientemente con el ABC de la Liga Portuguesa, lo mismo que Carlos Vela que recientemente regresó a Los Ángeles AXC. Recordemos que para la fecha FIFA del mes de octubre la selección mexicana tendrá dos partidos amistosos, uno de ellos contra el equipo de Valencia de la Liga Española desde el Estadio Coctemoc y el segundo desde Tierras Zapatías, específicamente el Estadio Akron, se mira a la selección de Estados Unidos. En otras noticias se dio a conocer el ranking FIFA del mes de septiembre donde la selección mexicana de fútbol superó a Estados Unidos al posicionarse en el lugar número diecisiete con un puntaje de mil seiscientos treinta y cinco puntos sesenta y seis unidades producto de la reciente victoria contra Nueva Zelanda y del empate cero contra Canadá. El combinado de las barras de las estrellas se quedó en el lugar dieciocho con mil seiscientos treinta y dos punto diecinueve unidades. El podio nos sigue comandando la selección de Argentina, quien está en primer lugar, seguido por Francia, muy cerquita, lo debemos decir, y en tercer lugar está España, que viene a ser una muy buena Eurocopa. Hasta el momento es la información que tenemos a nombre de todo el equipo STMG Sport, mi nombre es Omanuele Alcántar, y nos vemos la próxima.